En el último fin de semana el Padel volvió a hacer noticia en los medios argentinos debido a que se había realizado un torneo en Ciudad Norte claramente violando el aislamiento obligatorio debido al coronavirus. Al mismo tiempo en España empezó a volver la actividad profesional debido a un certamen del World Padel Tour que se desarrollaba en el Madrid Arena, claramente sin público. Debido a eso tenía ganas de explicarte la historia de cómo fue de que el Padel pasó de ser un furó en Argentina a que ahora lo sea en España. Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo video. Hoy en la Argentina hablar de Padel es como hablar de parripollos y videoclubes, actividades que han tenido su pico en la década de los 90 y que después por diversos factores terminaron decayendo al punto de desaparecer prácticamente. Este deporte que se creó en México a fines de los años 60 encontró en Argentina un lugar en donde crecer de forma efervescente al punto de que entre los 80 y los 90 unos 4 millones de argentinos han practicado alguna vez este deporte. Una disciplina similar al tenis pero con la diferencia de que se juega con cuatro paredes que ayudan a que el deporte sea más dinámico que, claro está, el tenis. Este deporte durante su época de mayor exposición tuvo empresas que han apoyado esponsorando torneos y también a jugadores siendo los más destacados durante aquella época Roberto Robigatiket y Alejandro de Azaigues. Sin embargo, a fin de aquella década la fiebre desapareció. Las canchas habían empezado a cerrar poco a poco debido al alto mantenimiento de los costos sumado a, claro, que debido a la crisis que estaba empezando a crecer ya no había mucha gente dispuesta a pagar para jugar durante aquel entonces. También influyó mucho una serie de rumores respecto a que este deporte era dañino para la salud algo que se había un poco influido debido a la superficie de cemento en donde se practicaba esta disciplina y respecto al ámbito profesional, cada vez había menos dinero para repartir debido a la salida de sponsor por la coyuntura económica. Todo eso contribuyó a que la burbuja explotase y ya por los 2000 el padre se convirtió en un deporte en peligro de extinción. Así que una crisis afectuó al deporte también hizo lo propio con quienes lo practicaban profesionalmente. Eso hizo que muchos de ellos tuviesen que medigar a España, un país en donde había cierto nivel pero claramente no había el furor que hubo durante los años más populares del pádel en la Argentina. Más allá de que no se repartía tanto dinero en los primeros torneos como en Argentina, se alcanzaba para seguir subsistiendo pero poco a poco fueron plantando la semilla de lo que sería el pádel profesional en España. Eso fue en 2005 cuando se creó el Padel Pro Tour. Un circuito de torneos realizados a lo largo del país ibérico y claro eso también daba puntos y dinero. Estos años fueron el inicio del dominio de una dupla argentina que fue el número uno del mundo durante más tiempo incluso que los ya citados la Saigues y Gatiker estamos hablando claro de Fernando Belasteguin y Juan Martín Pilar. Estuvieron ellos durante 14 años en la cima del ranking mundial. Incluso han llegado a salir campeones durante más de una decena de veces de forma consecutiva y prácticamente no hubo nadie que se atreviese a disputar el poderío entre ambos. Más allá de Belasteguin y Díaz hubo muchos argentinos que han acaparado los primeros planos durante aquel entonces. Estamos hablando de Carlos Sancho Gutiérrez, de Maximiliano Sánchez, de Matías Díaz y San Giorgio y otros más. Más allá del éxito que tenía el pádel Pro Tour, lo cierto es que en 2012 los jugadores decidieron independizarse y se creó un nuevo circuito mundial. Y es mundial porque claro, no solamente se enfatizaba en España sino que también iba a recorrer otros países del globo terráqueo. Estamos hablando del World Padel Tour. Sin embargo esa expansión mundial no sucedió de un día para el otro. De hecho el primer año del WPT hubo una gran parte de los torneos, casi todos se han disputado en España más allá de alguno que se realizase en Portugal y en Argentina. Agregó esto último en Argentina porque más allá de todo el éxito que tuvo en España, en Argentina se siguió jugando obviamente con una menor magnitud que en los años más populares del deporte. Igualmente sus máximos exponentes al mejor estilo, hijos pródigos, volvían una vez al año para disputar el torneo de dicho circuito que se disputaba en el país. No solamente en Buenos Aires que fue el epicentro claro del WPT durante esos años sino también hubo certamenes en Córdoba, en Mendoza y en Santa Cruz. Más allá de que los argentinos continuaron dominando dicho circuito lo cierto es que poco a poco los españoles empezaron a ganar terreno. Estamos hablando de Francisco Paquito Navarro, también de Alejandro Galán y Juan Lebrón. Quizá este último uno de los mejores que hay en la actualidad. Más allá del predominio argentino que continuó a pesar del éxodo a España lo cierto es que en las mujeres no se repitió el mismo fenómeno. Eso puede explicarse debido a que los certámenes de mujeres no aportasen tantos premios respecto al de los hombres pero lo cierto es que las españolas fueron las reinas del circuito durante esta última década. La Gira 2020 de World Padel Tour iba a ser la que más países iba a recorrer a lo largo de un año ya que claro a los tradicionales torneos de Portugal, Argentina y Suecia. También se agregaba Brasil, México, Inglaterra por citar algunos de esos países. Sin embargo el coronavirus arruinó sus planes y por ese motivo volvieron en España a la puerta cerrada y lo más probable es que así sea durante los próximos certámenes. Un buen manejo de la disciplina ya que no fue una burbuja sino de un deporte que ha crecido de forma progresiva hacen que España hoy por hoy sea la meca del pádel. Hasta aquí llegamos con este video. Espero haber explicado bien lo que sucedió con este deporte y más allá de eso y yendo a otro tema quiero recomendar el video que hizo Román Bravo respecto al Panamericano de los 1000 de Humboldt tema del cual había hablado hace un par de semanas pero ese video de Román incluía también testimonios de algunos jugadores entre ellos Gonzalo Caru o Andrés Cosep por citar dos de los más conocidos de aquella escuadra que se consagró de forma continental por primera vez en la historia en Brasil. Como siempre den me gusta, comenten, síganme en las redes sociales y sobre todo suscríbanse a este canal que cada vez estamos más cerca de los 100 seguidores. Muchas gracias y nos estamos viendo.